En su mundo, mujeres fumadas en caña Atracando de Juanito a Limaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba, como quiera la cogía En su mundo, mujeres fumadas en caña Las promesas le fallaron, los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobreita niña, flor marchita y desolada? ¿Pero qué cosas le harían?